El pasado año las almazaras de Almería realizaron en los mercados exteriores más de 100 operaciones comerciales con la exportación de más de 460 toneladas de aceite de oliva, volumen que alcanzó un valor de más de 1,1 millones de euros. En enero pasado, según los datos del Instituto Español de Comercio Exterior, en cuatro operaciones comerciales las empresas aceiteras de la provincia vendieron en el exterior 22 toneladas de producto, valoradas en 53.000 euros, lo que supone un incremento de más del 5.000% en comparación con el primer mes del año 2010. El principal destino de las exportaciones de aceite de oliva almeriense del pasado enero fue Suiza, donde se comercializó producto valorado en 42.000 euros, prácticamente el 80% del total de las ventas en el exterior. Algo más del 12% se destinó a Jamaica y casi el 61,8% a Suecia. Según datos de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca, Almería tiene 19.000 hectáreas de olivar, 12.000 de ellas en regadío. De esta superficie, 18.900 hectáreas se dedicaron el pasado año a la aceituna para aceite y solo 80 para aceituna de mesa. Con una cosecha de 37.300 toneladas, la producción de aceituna alcanzó el pasado año un valor superior a los 14,3 millones de euros, un 19% menos que en la campaña del 2009. En Almería operan una treintena de almazaras que se distinguen porque más del 90% de su producción es de aceite virgen extra, porcentaje que llega al 100% en las almazaras de producción ecológica. Esta apuesta por la cálida, según el delegado de Agricultura, Juan Deus, supone una ventaja comparativa para el sector aceitero almeriense a la hora de buscar y encontrar nuevos mercados fuera de España.